Me ha llamado la atención un detalle en la pescadería. El Bonito del Norte de Roski Natur tiene el sello MSC. El MSC es una asociación, una organización internacional sin ánimo de lucro que trabaja muy intensamente por promover la sostenibilidad de los productos que vienen de la pesca. Bueno, es muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque estamos certificando que la población de Bonito del Norte es saludable y por otra parte se está certificando que las embarcaciones que están realizando la pesca sobre esta población lo están haciendo minimizando el impacto sobre el ecosistema marino.